¿Qué es lo que no te cuadra el 11M? El 11M lo montan los servicios de inteligencia franceses y marroquíes y nosotros ponemos los explosivos. Pero es una operación que al final demuestro cómo ha ocurrido, porque yo intervengo en esa investigación gracias a los servicios de información que yo tenía de Siria y de tal, y cuando tengo la información de que hay una cabina de teléfono en un lugar de Hedbolá, afuera de Beirut y tal, en un campamento donde se han dado instrucciones y se han recibido llamadas, cuando ya estoy para subirme en el avión me dicen que no vaya y alguien avisa y llegan los franceses y se llevan esas grabaciones. ¿Cuál era el objetivo entonces del 11M? El objetivo del 11M, pues obviamente que España no siguiera para adelante, porque los franceses estaban realmente preocupados.